El proyecto de alcantarillado en las zonas periurbanas aún no entra en ejecución ya que las instancias implicadas no se han reunido. Se espera en próximas reuniones convocadas poder llegar a un acuerdo y comenzar con las obras en beneficio de estas zonas. Justamente se ha convocado al ministro de Aguas para que nos pueda hacer un informe. Él ha estado presente aquí en la brigada parlamentaria en tres oportunidades, en titular. Lamentablemente la señora alcaldesa no se hizo presente. Estamos hablando de colectores secundarios. Los colectores secundarios es muy importante. No solamente es tener una red principal y no tengamos recursos para ejecutar los colectores secundarios. En ese sentido estamos muy preocupados. La brigada parlamentaria ya ha enviado una minuta de comunicación y vamos a convocar nuevamente con la brigada parlamentaria para que el señor ministro de Medio Ambiente y Aguas esté presente en la ciudad de Uruguay para ya encarar el tema del financiamiento. Él vino con una propuesta bien clara. El 50% de apoyar los recursos para la construcción de redes secundarias. De todas maneras en este momento los tres tramos, en especial el primer colector principal del primer tramo, se encuentra totalmente retrasado. En ese sentido la brigada parlamentaria va a solicitar también a EMAGA para que haga un informe mediante una audiencia pública, en la brigada parlamentaria haga un informe sobre por qué diremos el retraso de este proyecto alcantarillado del primer tramo.